Buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hora es ahorita? Pues ahorita ya estoy entrenoche, yo creo son las 10 de la noche. Algo así. Lo que pasa que... Perdón. Si son como las 10 de la noche, como estoy de vaca, pues hace bastante calor y como hace bastante calor, pues no podía andar ahí afuera, entonces pues me eché una buena dormida en el transcurso del día, a mediodía, pues tapé las ventanas, las puertas, como yo no soporto nada, ninguna luz ni nada, pues tuve que tapar las cortinas, las ventanas con cobijas para que se hiciera de noche y me eché un sueñito. Entonces el problema es que ahora pues ya, ya es tarde y no puedo dormir. Y dije, ah, ya sé qué voy a hacer. Como tengo varios cartones aquí afuera, donde les iba a mencionar, les iba a enseñar cómo hacer las piñatas, pues este video se los voy a hacer sobre las piñatas. Y traigo mi ropa, pues viejita, sucia, que uso. Pues realmente no está sucia, está manchada, manchada de cloro, de pintura. Pero eso no importa. Les quería enseñar y aparte como traje el cartón, pues, como traje el cartón, pues, para allá. Como traje el cartón, pero que ya es de noche, la tenía acá afuera. Lo traje para acá, pues me sucia más. Aquí estoy en este lugar. Esta cobija que está aquí, pues está, la tengo para cuando hago trabajos así como sucios. Ahorita lo voy a quitar en cuanto cabe. Y ya, voy a poner bien el lugar. También ha estado haciendo mucho viento y no me deja grabar los videos. Entonces por eso, pues dije, bueno, en la noche los grabo. ¿Qué voy a hacer ahora? Les voy a enseñar cómo podemos hacer, este, conos para las piñatas. ¿Qué materiales podemos usar? Aquí tenemos muchos folders en este. Muchos folders que guardo, que ya voy a desechar. Entonces, pues, estos fondos se pueden usar para hacer piñatas pequeñas. Voy a hacerles unas pequeñas, piñatas pequeñas, unas grandes, unas medianas y unas muy grandes y de diferentes tipos. Esto voy a hacer, empezar con los conos. Ocupamos, yo ocupo este material, ok. De preferencia del más cortito, del que está, este, no dice lo ancho. No, no dice lo ancho. No, no dice lo ancho. A ver. Una pulgada. Así que tengo este, este me lo regalaron. Como siempre ando haciendo cosas, me lo regalaron este. Me gustó bastante. Es una cinta. Pues entonces la puedo traer en la bolsa, y así. Así. Entonces, esto mide un centímetro de preferencia. Estoy diciendo porque todo tiene algún, todo tiene un sentido. Lo que pasa que como necesitamos hacer conos, y vamos a hacer bastantes conos, o si van a ser poquitos, pues bueno. Pero si van a ser muchos, ocupamos que utilicen, entre más delgadito está el rollo de tape, pues más barato va a ser. Así decir, entre más grande el estema, entre más grueso, más caro va a ser. Y va a traer más poquito. Entonces, si compráramos del que está a la mitad de media pulgada, pues no va a salir más barato. Porque realmente no lo ocupamos para ser, no lo ocupamos, no va a tener mucha utilidad, pero al mismo tiempo sí le vamos a dar mucha utilidad. Entonces, con el motivo de ahorrar, tendremos que comprar del, del media pulgada, o si quieren el que tenga. Entonces, yo uso, miren, este tipo de grapadoras, aunque también pueden usar de cualquier otra grapadora, yo uso esta. Hay más baratas, esta está un poco, pues cara, ¿verdad? Pero todos nos pueden usar la común, las común. Por lo regular me he fijado que las delapadoras son cajas. Esta cuesta como, como 800, más o menos, aquí de donde la compré, como 800 más o menos, pero hay otras más baratas, 500, pero son más chafas, y bien rápido se es barata. Pero esta oculto como 600, 700, 800, algo así. Y ya tengo un rato que la compré, porque como la cuido bastante, pues los precios suben mucho. Entonces compré esta, es la que utilizo para engrapar. También pueden utilizar las otras. Estas usan grapas especiales, que son de 8B. Ah, B8. Esta es, se identifica porque tiene, es como un tipo casita. No es la normal. Es tipo casita. Esta la usan mucho en las tiendas. Pero es tipo, tiene casita. A mí me gustó usar de estas grapas. Bueno, no quiero hacer promociones a las grapas, pero me gusta usar de estas grapas, porque son mejor calidad. Pero claro, hay grapas del mismo B, de 8, que pueden costar la mitad de esto. A mí me gusta, este cuesta 51, me costó 51 pesos. Pero ustedes se pueden encontrar como de 22 pesos. La caja mexicana se está durando. Pero lo que pasa, que si usan cosas chafas, pues yo lo que trato de cuidar, en sí, es la grapadora. Porque esto, pues, le puedo meter grapas de la otra a esta grapadora. Pero lo que trato de cuidar es la grapadora. ¿Por qué? Si uso estas grapas buenas, me va a durar más tiempo esta grapadora. Y yo cuido muchas cosas. Algunas cosas no cuido tanto, pero en especial lo que, por ejemplo, esta. Estas tijeras que ya tengo bastante tiempo. Sí las cuido mucho. Esta, esta. También tengo otras tijeritas chiquititas con las que me cortaba el bigote. Pero, esas las utilizo para cortar las letras de foamy, cosas así más pequeñas, que ocupan estar más... Entonces, estas cosas sí las cuido y las tengo guardadas en una cajita. Bueno, los folders... Yo, por lo regular, utilizo... Pues, puedo utilizar dos folders o tres. Yo como tengo muchos. Y yo lo que hago, lo voy a poner así. Y aquí lo agarro del centro y le doy vuelta para adentro. Así. Lo agarre de una esquina. Lo agarro de una esquina y le dije así. Tratar de que este quede exactamente aquí. Porque ahí le voy a poner solo una grava. Y el tape, como queda poquito abierto aquí, así lo podemos dejar, pero queda poquito abierto aquí. Pues, le voy a poner un pedacito de tape para que no... A mi me gusta ponérselo, darle toda la vuelta. Toda la vuelta. Porque si le pongo un pedacito... Así. Cuando lo pongamos a secar, este... El pegamento que tiene el tape. Muy rápido se va... Se va a evaporar el pegamento. Entonces lo que va a hacer es que se va a levantar. De esta manera. Se va a levantar de esta manera. Entonces, si le damos toda la vuelta. Así. Lo que va a pasar es que se va... El pegamento se va a deshidratar, por decirlo así. Y se va a quedar pegado. Y no se va a levantar. Eso es lo que va a pasar. Por eso me gusta darle vuelta. Por eso ocupamos nada más poquito. Que sea de media pulgada. Entonces ya. Así. Yo por lo que ahora hago... Varios. Voy a hacer... Uno. Muy rápido se pueden hacer. A este le voy a poner dos. Lo agarro de aquí. Le tuerzo. Y... Aquí le voy a poner una grapa. Otra cosa. También en la terminación para no estar batallando. Yo lo que hago es hacerle así. Porque después lo dejamos así. Después va a ser difícil estarle buscando. La manera de así. Tenemos que ahorrar tiempo. Entonces lo que hago. Le doblo así. Y así de esa manera. Por ejemplo, doy vuelta aquí. Lo doy vuelta. Y aquí lo que hago. Le hago así. Y ya lo dejo preparado para el próximo. Para el próximo. Voy a hacer otro. Voy a hacer otro. Voy a hacer otro. Voy a hacer una estrella. Voy a hacer dos estrellas. Con este material. Entonces. Hay estrellas de cinco picos. Y hay estrellas de... A ver. De cinco. De siete. Primero voy a hacer la de cinco. Esta es la de cinco. Esta es la de cinco. Tres. Le estoy poniendo dos folders. Tres. Cuatro. Cinco. Ya hice. Los cinco conos. Para la piñal. Primera. Piñal. Yo lo que hago es. Esto me gusta porque está lisito. Lo que hago. Es cortarle así. O sea. Casi nada más le corto. Esto. Lo corta. De algo así. Y este. Le voy a cortar. Le voy a hacer. Los cortes. Aproximadamente. De una. Pulgada. Y. Esto va a ser así. Entonces. Y esto ya va a hacer. El cono. Para engrafar. Este es uno. Y lo voy acomodando. uno sobre otro así ya hice los conos los cinco conos para la piñata me faltan hacer la bola espero que les haya gustado este de cómo podemos utilizar folders para hacer los conos de las piñatas este nada más nos va a servir de base porque cuando ya estemos haciendo la piñata o tengamos el globo lo que vamos a hacer es vamos a agarrar una bola de papel por ejemplo un periódico lo vamos a hacer y se lo voy a meter aquí para que al momento de colgarla o agarrarla muchas de las piñatas se hacen así entonces el papel que tiene el decorativo se ve feo y aparte cuando están colgadas las piñatas con el peso de los dulces se maltrata y al final la piñata va a quedar así toda apachurrada entonces para que no quede así lo que hago hago una bola de papel periódico y la meto aquí así en forma esponjosa no ajustada y lo meto aquí o si no ahorita pues no tengo periódico o si no agarro todo el periódico y todo esto que me sobró todo esto que me sobró envuelvo el periódico y lo hago entonces al agarrarla va a tener este firmeza esto es como hago los los conos pero esta pues no no lo voy a pegar esto lo voy guardando en una cajita y también lo voy a utilizar y así nos vamos a deshacer también de ese material que podríamos tirar la basura pero no es de utilidad y así no pues la basura la vamos echando aquí no la basura porque realmente no es basura estos son los papelitos que no sobraron de los folders lo vamos a echar acá como les expliqué entonces así le va a dar firmeza al papel y nos vamos a deshacer del material es que ya no sabemos que utilizar que les pareció ahora les voy a explicar igual hay piñatas como les dije hay piñatas de 5 conos hay piñatas de 7 conos y hay piñatas de 5 5 de 9 conos piñatas de 9 conos aquí les voy a mostrar como en este folder a que me refiero que de 5 esta sería la piñata de 5 conos la de 7 serían igual así pero le vamos a poner aquí al costado uno para acá y otro por acá serían de 7 y de 9 le vamos a poner 2 acá 2 arriba o sea 4 arriba 4 abajo y el de abajo que serían 9 entonces así les dije como podemos utilizar y cuantos conos vamos a hacer de 5, de 7 y de 9 las más bonitas pues son las de 9 las más bromosas podría ser son las de 7 y las de más fácil de acomodar pues son las de 5 como están acomodadas los picos en nuestra forma de perfil pues se pueden acomodar las piñatas acomodadas unas unas sobre otras entonces las más prácticas todo tiene que ver pues ocupar el espacio una piñata ocupa mucho espacio entonces si te pones a hacer una piñata para vender de 9 picos pues va a ocupar este espacio entonces si te haces en ese espacio si las haces de 5 pues vas a poder poner 3 piñatas en lo que ocupa un espacio de las de 9 entonces pues conviene mejor hacer piñatas de 5 porque vas a ocupar aprovechar el espacio donde lo vayas a meter porque claro después de decoradas tienes que tener cuidado de porque el papel que le pones el papel decorativo muy fácil con la brisa con una gotita de agua con estar mucho tiempo en el sol el papel se marchita se ve feo entonces ya cuando va decorar la piñata cuando está la piñata con engrudo o el papelado se puede poner ahí afuera se puede dejar no le pasa nada puede durar hasta un mes o hasta dos meses no le pasa nada pero ya siempre y cuando que no llueva y puede aguantar una una poca de lluvia no importa no le pasa nada pero ya sin muchas lluvias pues se va a vencer el engrudo se va a hacer guardar la piñata pero ya cuando la vas a decorar esas si tienen que guardarlas en un lugar entonces una de las cosas más importantes es tener espacio entonces no vas a perder tanto tiempo de lo que utilizas todo tu tiempo y luego dejar la piñata allá afuera pues se va a llenar de polvo, el papel se va a manchar con la brisa por ejemplo aquí no puedo dejar yo afuera las piñatas decoradas como les digo vivo muy cerca de la playa o de la bahía entonces por lo regular en las mañanas o en las tardes se viene mucha la brisa entonces si dejo la piñata y la dejo allá afuera pues la brisa luego luego va a hacer que el papel se marchite o se manche se despinte también hay dos tipos de papel le llaman bueno hay dos tipos de papel uno más corriente y uno más de mejor calidad uno se despinta fácilmente y el otro no en uno puedes ponerle engrudo y no le pasa nada y en el otro tienes que poner poquito engrudo porque si le pones engrudo te manchas toda la ropa el colorante es muy corriente o chafa no se como puede decirlo entonces ya les explique como hago los conos utilizando folders pueden ser folders o pastas de un libro o un cuaderno pero claro como las pastas están más pequeñas pues te vas a ayudar a la mitad de esto pero también otra cosa a las personas este tenemos bueno yo cuando hacía piñatas tenemos que hacer o buscar hacer diferentes tipos de piñatas chicas medianas y grandes o hasta pequeñitas porque la gente pues es muy diversa la mentalidad de las personas es muy diversa entonces tenemos que hacer para todos los gustos hay gustos para todo unas personas yo me acuerdo que hacía piñatas grandes y las personas ah una piñata grande y otras personas decían no yo lo quiero grande yo quiero pequeña en un momento vendía igual al mismo precio las piñatas grandes y las piñatas chicas y las personas en ocasiones aunque estaban grandes preferían mejor las chicas entonces me di cuenta al paso del tiempo de que al final le cuentas la personalidad o los gustos de las personas o las necesidades de las personas son diferentes aunque tu le des una cosa grande ellas no quieren las cosas grandes y ellas quieren las cosas pequeñas entonces al final para no estar batallando yo lo que hacía todas las piñatas las daba al mismo precio grandes y chicas y medianas de este tamaño o las grandes se las daban al mismo precio porque para complacer a todo tipo de personas yo eso hacía al final porque ya entendí yo eso hacía al final porque ya ya entendí la la forma de pensar las personas y que hay gustos para que para todo también el papel al utilizar las piñatas pues es bueno hacer piñatas de estrella porque en realidad las piñatas de estrella ahora sí que una piñata le puedes poner cualquier color también otra cosa una piñata de cierta manera aunque pareciera dice nadie de estrella como piñata dice que tiene muchos colores pero a mí me gustaba mucho aunque fuera una piñata combinar los colores bueno más adelante les iré hablando de las piñatas y ya van a ir viendo como hago las piñatas ahorita voy a ir haciendo más 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 conos y más cosas para ir haciendo las demás voy a hacerles con no sé cuantas piñatas pero varios varios videos sobre y diferentes piñatas como hago las piñatas y diferentes tipos de piñatas y como las decoro y todas las hago todo 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 es un proceso pues un poco voy a crear varios videos y ustedes pueden ir viendo si ustedes no han visto mis otros videos son cuatro videos que he hecho anteriormente que se llama como limpiar papel el papel para hacer una piñata como limpiar cartón para hacer una piñata como este es el video 2 como hacer engudo para hacer una piñata como empapelar y este sería el video 3 sobre los conos y voy a ir haciéndoles más videos o algunos ya los subí cuando suba este video a lo mejor ya los videos ya los subí saludos espero que les haya gustado este video de como aprovechar todo lo que son las pastas de los cuadernos o los polgas para hacer una piñata saludos siempre hay algo que hacer